Que estaban, este, llegando toda la protección civil, el comandante de aquí. Yo estoy con José Luis Díaz, el otro, el grillero, ¿cómo se llama? José Luis Morales, Carlos Baloso, los de la Mexicana. Hicimos un grupo, yo trabajo, traigo un carro de Uber. Y por medio de eso nos protegemos, todo esto nos protegemos y mandamos evidencia y todo eso. Déjeme acerco. Gracias. 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 Gracias.